De ganas, de visión, esta unión de amor está dando muchos frutos. Así es que me siento muy, muy satisfecha del trabajo que venimos haciendo. Sabemos y estamos conscientes que faltan mucho, pero también tenemos la tranquilidad de saber que estamos sembrando y estamos empezando a caminar por un rumbo diferente para todas las personas con discapacidad. Así es que todo mi agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes. De verdad, Nacho, tu iniciativa por pensar en la gente con discapacidad, buscando un medio de transporte. Y lejos de verlo como un negocio, sé que tu finalidad es poder ayudar a quienes lo necesitan. Mi admiración y mi agradecimiento.